El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado este martes la obligación de Apple de devolver más de 13.000 millones de euros en ayudas fiscales y legales de las que se benefició durante años mediante el régimen especial que le ofreció Irlanda. Una sanción dictada por Bruselas hace casi una década, pero que tanto Dublín como la multinacional tecnológica habrían recurrido ante la justicia europea. De este modo, la sentencia de hoy ante la que no cabe recurso anula un primer fallo en primera instancia dictado por el Tribunal General de la Unión Europea en 2020 en el que se concluyó que los servicios comunitarios no habían demostrado suficientemente la existencia de una ventaja selectiva a favor de esas sociedades. El caso se remonta a 2016, cuando el Ejecutivo Comunitario concluyó que Irlanda había concedido un trato de favor a la multinacional que le permitió pagar sustancialmente menos impuestos que otras empresas gracias a una ventaja selectiva prohibida por las reglas europeas de competencia. Estas resoluciones estuvieron vigentes entre 1991 y 2014, pero la Comisión Europea solo pudo ordenar la recuperación del dinero no pagado durante un periodo de 10 años anterior a la primera solicitud de información, que se remonta a 2013. Según sus cálculos, ascendieron a 13.000 millones de euros desde 2003 más intereses.